Hablemos de Milley Marcos, que ha sido recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también le ha otorgado esa medalla. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la izquierda? Muy diferente, por cierto, a lo que ha pasado en Alemania, porque allí Olaf Solv, pese a que también es socialista, sí que ha recibido a Javier Milley, como debe ser, ¿no? Que es lo que recibir un cacier que reciba al presidente de un país. Sí, mira, yo lo primero que creo es que esto ha sido un gran triunfo de Milley y también un gran triunfo de Ayuso, porque Ayuso de alguna manera es una representante del liberalismo y además lo está ejecutando la Comunidad de Madrid, y Milley, por supuesto, es un liberal libertario. Entonces es un gran triunfo de ambos. Y sobre todo es un grandísimo ridículo de Sánchez, porque efectivamente Solv lo recibió a Puerta Gallola, porque lo recibió a pie de coche y fue bastante notorio con qué respeto y con qué tal recibió a este hombre. Hay otra cosa que yo creo que también hay un perdedor de alguna manera, que yo creo que es Feijó, porque no se entiende que Feijó de alguna manera no estuviera allí. Yo la verdad que creo que además alguna información me ha llegado de que se mostró disgustado con Ayuso. Y a mí lo único que me parece es que esa preocupación del qué dirán, si yo estoy ahí, si yo saludo a Milley, el no quererme meter, el no querer meter la pata, el no querer significarme, pues al final yo creo que ha sido una pérdida de oportunidad para Feijó. Y me pregunto cuándo cuando Feijó va a dar una patada en el culo a muchos de los que le están asesorando y por qué no cambia de asesores y se empieza a dejar asesorar por otro tipo de gente. Bien, la otra cuestión de esto de la izquierda, que se ha escandalizado tanto de esta visita de Milley, esos mismos que se han escandalizado de que nos visite un presidente honrado, que no ha robado un presidente que ha sido nombrado presidente de manera democrática, pues estos mismos que se escandalizan son los que aplaudían con las orejas, y aquí incluyo también mucha gente de la bancada del PP, cuando a España vino Gustavo Petro, el presidente de Argentina, que ese presidente de Argentina, que sin embargo aquí se le recibieron con todos los honores, e incluso Feijó le estuvo aplaudiendo, aparte de ser un narcoterrorista, asesinado a Colombia, efectivamente le conocían en Colombia como el cacas, porque tenía la costumbre de defecar sobre los secuestrados que él tenía en la junta. Luego esa persona que entra en el Parlamento español y ha recibido por la izquierda con grandes honores, pues fíjate qué perfil de gente, pero claro, entendiendo que este gobierno es el amigo de gente como Tegui, de terroristas o de golpistas, etc., pues bueno, pues entonces esta izquierda aplaude a este señor y sin embargo, pues luego se queja de gente como Milley. Y por otro lado lo que ha comentado Alfonso, que es que realmente quienes atacan España, porque Milley no ha atacado España, para nada, Milley respeta a España y respeta a los españoles. A quien no respeta es a Óscar Puente, para empezar, y al presidente del gobierno que no le pone freno a Óscar Puente, ni a lo que es lo que rodea de corrupción, de presunta corrupción a nuestro presidente. Pero quienes realmente no respetan España y las instituciones, pues son gente como Maduro o gente como AMLO, como López Obrador, o que se meten con nuestra corona, que se meten con nuestro país, que dicen inexactitudes respecto al tema de la leyenda negra, y también quien no respeta, lógicamente, a nuestras instituciones ni a la corona, pues son los socios de Sánchez, de Sotegui, son los filoetarras, son los golpistas catalanes. Lo verdad es que Milley ha hecho mucho más en estos seis meses por los argentinos que los ladrones de los Kirchner, y digo lo de ladrones porque efectivamente son gente que ya juzgaba y convicta por ello. Luego, en fin, a mí me da muchísima tristeza que nuestra izquierda sea tan alfabeta, porque yo creo que hace algunas décadas, pues dentro de la izquierda había gente que tenía cierto nivel de conocimientos. Y cuando aquí se confunde lo que son los anarcocapitalistas, son los ultraliberales, con el fascismo, pues bueno, pues es algo inenarrable, porque de hecho, es decir, están mucho más cercanos el fascismo a los comunistas, porque todos se entroncan con la raíz socialista, es decir, el fascismo y el comunismo odian a los liberales, odian la libertad, quieren un poder ilimitado del Estado frente al individuo, contrario perfectamente a lo que están diciendo los ultraliberales. Entonces, atacan la propiedad privada, pues bueno, no tiene nada que ver, pero claro, como esta gente es analfabeta y dice todo lo que no es apoyar a Sánchez es fascismo. Bueno, ahí ya metes, pues eso, a Corcuera, a Guerra, a Felipe González y tal. Y bueno, ha sido una maravilla el tener esta visita. La intervención que tuvo mi ley, pues es una intervención muy didáctica y yo creo que hace muy bien, mucho bien, pues expandiendo lo que son las ideas libertarias en el resto de países. Y luego también estuvo muy bien, pues el profesor Jesús Huerta de Sotos, de la Universidad Rey Juan Carlos, porque bueno, denunció esto de la zurdería de todos los partidos. Me encantó esa frase que dijo que aquí el problema es la zurdería, pero la zurdería no solamente en los partidos de izquierda, sino que hay una zurdería también en los partidos de derechas. Y acabó muy bien su discurso con eso de I had a dream y me pareció que ha sido una visita, pues muy interesante. Y espero que siga viniendo más aquí mi ley porque es una persona valiente y creo que lo que hace falta muchas veces en nuestros políticos, en nuestros políticos no sanchistas, es valentía. Valentía para denunciar las cosas y no dejarse asustar por el martillo y la apisonadora de la hegemonía cultural de la izquierda. Pues sí, yo lo le voy a resumir en más mil leyes y menos Gustavo Petro, que fue recibido también en el Congreso de los Diputados, y no solo por el Partido Socialista y los separatistas y la izquierda, sino también, como bien has comentado, por el Partido Popular. Los únicos que se levantaron y no aplaudieron fueron los de Vox. Y había gente dentro de los escaños del Partido Popular que no aplaudieron. Entre ellos, recuerdo perfectamente a Cayetana Álvarez de Toledo, que hizo muy bien en no aplaudir al Cacas. Y lo que pasa es que otra gente, posiblemente la derecha, pues es que a lo mejor hasta ignoraban a quien estaban aplaudiendo, lo cual tampoco les exime de haber aplaudido. Gustavo Petro, presidente de Colombia y miembro del grupo terrorista M19. Quería hablar también contigo, Marcos, de tu nuevo libro, porque estás a punto ya de sacarlo en las librerías. Se llama La otra vida del fugitivo. Es un libro de poesía. Cuéntanos un poco. Mira, lo estamos viendo aquí ahora mismo en portada, en librerías a partir del 2 de julio. Háblanos de La otra vida del fugitivo. Esto sí que es una sorpresa, porque yo no venía aquí a hablar de mi libro, y sí que me llevo una sorpresa. Y la verdad que en esto me avergüenza un poco. Es decir, bueno, yo llevo toda la vida, pero toda la vida y mi vida ya tengo muchos años, pues escribiendo poesía desde siempre. Pero nunca pensé en editar nada. Y entonces esto es una pequeñísima selección de algunas cosas que llevo escribiendo desde hace muchos años. Y un poco los poemas y un poco lo que comento es que son un poquito como fotografías del alma, porque tú puedes tener fotografías antiguas y te ves cómo era tu carcasa hace muchos años. Pero cuando tienes un escrito, a lo mejor de hace 10, 20, 30 años, lo que escribías es una fotografía de ese momento, de lo que sentías en ese momento. Y algunas de las fotografías están movidas, algunas están borrosas, pero de hecho no tienen ninguna de ellas en el film. Y muchos de estos escritos son escritos que tenía yo recopilados, algunos en servietas de papel, otros en tarjetas de embarque, etc. Y bueno, creo que el libro sale en las librerías el día 2 de julio y también está en Amazon y tal, que se puede ya adquirir en Prevent. Pero bueno, es una cosa que se sale de lo normal, porque yo tenía un libro publicado anterior sobre temas de empresa, que es Notas desde la trinchera. A lo mejor la gente estaba esperando que hiciera un libro de política y tal, y bueno, pues de repente ha surgido este segundo hijo. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, Rebeca. Me siento un poco sonrojado, porque es una faceta mía que es más íntima menos pública. Pues estamos deseando leerlo, ya saben los espectadores, La otra vida del fugitivo, a partir de los de Julio Librerías, pero ya está en Preventa en varias plataformas. Estoy deseando leerlo, Marcos. Muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte también con este nuevo libro. Muchas gracias, Rebeca.